Al ser el sorgo uno de los cultivos primordiales en la zona este, iGroup apostó por una novedosa variedad, Atacama 70M, misma que fue probada en una parcela de ensayo en la propiedad del agricultor Johan Bergenharden, ubicada en la colonia Valle Esperanza, concretamente en el campo 201. Con resultados prometedores, estas son las palabras del agricultor respecto a sus expectativas de rendimiento con el novedoso material sembrado en su campo. Rubén Darío Paisani de Ameguino, funcionario del Semillero San Pedro de Argentina, fue el encargado de recomendar a los asistentes acerca del material expuesto, el sorgo Atacama 70M. Este sorgo, nosotros, el Atacama 70, como lo dice el número, la sigla, es un híbrido de 70 días de afloración en Argentina, color marrón, grano color marrón, con tanino medio alto. Normalmente en este territorio, en estos suelos, y por el clima que tienen ustedes, muy beneficioso, el híbrido se comporta en 65 días. Tenemos un híbrido que para las necesidades de las colonias menonitas o la del productor boliviano, con 65 días estamos logrando un cultivo de un metro setenta, metro ochenta, con muy buena sanidad foliar, estamos comprobando en esta parcela, donde lo están cosechando con 18 o 20 grados de humedad, con una sanidad foliar, que lo está expresando el híbrido, muy buena, y sacando aproximadamente 4 toneladas sin fertilización, sin fungicidas. Haciendo una necesaria comparación, el experto argumentó ante la concurrencia de más de 30 productores asistentes, que en la Argentina Atacama 70M logra producir en Argentina cerca de 8.000 a 11.000 kilogramos por hectárea, debido a esto a diferentes densidades de siembra, caso similar a lo ocurrido en Uruguay. Nosotros en Argentina, yo le estaba comentando hoy al grupo de personas que nos visitaron y que vinieron a la charla, nosotros tenemos desde 8.000 kilos hasta 10.000, 11.000 kilos de logro. Lo que ocurre es que estamos hablando de diferentes densidades de siembra, nosotros tanto en Argentina se está logrando este híbrido con 180, 200.000 plantas a cosecha, en Uruguay por ejemplo se está logrando con 200, 220.000 plantas a cosecha y nos cambia totalmente el clima acá donde acá hay que llegar con este híbrido en esta época del año con no más de 120, 130.000 plantas. En el caso de Bolivia, concretamente en la zona este de Santa Cruz, en la campaña de invierno, existe un rango entre 120.000 a 130.000 plantas por hectárea a cosecha. Esa disminución de plantas se debe a la no utilización de fungicidas, fertilizantes y otros elementos. Si se quiere incrementar a 200.000 plantas por hectárea a cosecha, se deberá utilizar un paquete tecnológico como el que se realiza en Argentina y también en Uruguay. Este híbrido, como le estaba hablando del paquete tecnológico, este híbrido se siembra en el norte del país, en el centro del país y en algunas zonas del sur del país que son libres de helada o que la helada llega a fin del mes de abril o en mayo. Nosotros sembramos en nuestro territorio en los meses de octubre, septiembre en el norte, octubre, noviembre en el centro y se siembra en noviembre y diciembre en el sur del país. En el sur del país se empieza a helar alrededor del 15 o 20 de abril. En el centro estamos en la helada de los primeros días del mes de mayo, entonces es donde mejor se comporta el híbrido. En el centro del país o en el norte se le aplica todo un paquete tecnológico, por eso tenemos diferencias de rindimientos. Nosotros acá estamos hablando de 3 toneladas, 8 o 4 toneladas y en Argentina estamos hablando de 10, 11 toneladas o 12 toneladas. Tanto en Argentina como en Uruguay, como les comenté anteriormente, estamos hablando de entre 180 y 220 mil plantas a cosecha pero con una incorporación del suelo de 70, 80 kilos de fosfato diamónico o fosfato monoamónico y entre 120 y 170 kilos de urea en el momento del macollaje. Normalmente el cultivo expresa el mayor potencial de rendimiento, si trata Dios, nos manda agua por supuesto, pero se le da todas las ventajas. Hoy hablando acá con los productores que se acercaron al día de campo, nos decían nosotros sembramos para una cuestión de cobertura o nos sembramos como para contener algo y muchas veces no nos llueve, ahora me decían que hace 45 días que no llueve, entonces lograr 4 toneladas con un cultivo que llegue totalmente a un desarrollo de 1,70, 1,75, con buena sanidad, con un grano de 20 grados a cosecha, con excelente rastrojo, creo que es una gran virtud del híbrido. ¡Gracias!